Alarma TV presenta noticias únicas de lo que acontece alrededor del mundo. Son historias que traen fenómenos, desastres naturales y hasta los hechos desconocidos. No lo verá en ninguna parte. Solamente acá en Alarma TV. Conducido por Liana Gretel y Jorge Antolin. Las noticias más impactantes solo las verás aquí. En Alarma TV. Gracias.